Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente un frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo siempre te he amado De amor estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré No me tome amor Te jugo ante Dios Te jugo ante Dios Nunca te voy a matar Tu corazón No volverá a llorar Si siente un frío Si siente un frío En tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Sin tu amor Sin tu amor En mi vida En mi vida Mi vida No se como podré Yo vivir Si siente un frío Si siente un frío Tu corazón Si siente un frío Tu ilusión Te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Sin tu amor Si siente un frío Lo viviré Te bendire Sipme tanto ¿Cómo te voy a querer? Oh Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar